Las obras de Alcantarilledo que se están realizando en la aldea de Arteas de Arriba de Bejís no se están haciendo en cuanto al plan previsto. Por ello ha tenido lugar un encuentro entre la alcaldesa de Bejís María José Madrid y la Asociación de Vecinos de Arteas de Arriba para así abordar el problema. El fin de esta reunión es para así poder exigir a la Diputación de Castellón, la cual lleva a la dirección de la obra, que se comprometa a cumplir lo inicialmente fijado en el proyecto original de la obra. Gracias por ver el video.